Que Dios te bendiga. En esta oportunidad tengo el privilegio de compartir y continuar con nuestra serie ser sellados con la Tao o la perfección. En el proceso de ser sellados hasta llegar a la perfección o ser marcados sellados con la Tao se encuentra en el camino la letra Yod. Esta letra Yod es la décima letra en el alefato hebreo y esa palabra nos habilita para ser formados, para ser transformados y para poder alcanzar una divina metamorfosis en nuestras vidas mediante la voluntad de Dios. La palabra Yod significa mano o tiene muchos significados en la Biblia como mano, como brazo, como poder, como fuerza o como creación. Te quiero recordar joven creyente que estás escuchando que tú no fuiste una casualidad, tú no fuiste un accidente. El Señor tuvo la intención, la misericordia y la gracia para formarte y te creyó en su semejanza. En Salmos 119.73 dice la palabra Yod, tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprendas, para que yo aprenda tus mandamientos. Aquí podemos ver si examinamos profundamente ese versículo que la mano del Señor nos forma a ser una imagen de Dios para que tengamos un entendimiento y podamos caminar conforme a las sendas de Cristo, conforme a los mandamientos y los caminos de Dios. Otra enseñanza linda podemos ver en el libro de Isaías 64.8 cuando dice, Aquí podemos ver una maravillosa enseñanza que nosotros tenemos que permanecer, ser sensibilizados para ser formados con Dios. Esa palabra, ser sellados con Yod, nos da la sensibilidad de entender que somos menesterosos de su presencia. Somos necesitados completamente una dependencia en Dios porque nosotros permanecemos y debemos siempre estar en el hueco de la mano del Señor. Mientras yo estudiaba esa palabra, el Señor me daba en memoria una reina que se llamaba Esther y ella halló gracia delante del rey Azuero. Dice la palabra que ella halló más gracia sobre todas las doncellas, pero también la Biblia nos dice por qué. Dice la palabra cuando ella tuvo la oportunidad de acercarse delante del rey, ella no pidió cosa alguna, sino el consejo de Hegay, el enuco de las mujeres. Y aquí podemos ver una figura hermosa que es la representación del Espíritu Santo. Cuando nosotros anhelamos ser y entender los mandamientos de Dios, ser sellados y mantenernos en la mano de Dios, nos da un paracleto, un vínculo que es el Espíritu Santo. Dice la palabra que quien conoce los secretos más íntimos y los del corazón de Dios, sino el Espíritu de Dios que también mora dentro de nosotros. La palabra Yod, que Dios te bendiga, es la mano de Dios y nos sella para alcanzar la perfección y ser sellados con la Tao.